Decía que Bayron Castillo ha sido un jugador muy determinante en cuanto al funcionamiento del equipo, lo que se nota, se nota el cambio, digámoslo así, brusco, se nota el cambio brusco, en cuanto este chico que estaba al inicio creo que había pedido hurtado, no trascendentía, no era trascendental en el funcionamiento del equipo, entonces si yo como entrenador de fútbol tengo una alineación X, tengo que darme cuenta como el equipo me va funcionando bien o perfectamente o casi bien, pero no puedo poder en 48 horas cambiar la alineación, eso es imperdonable, en un entrenador de fútbol eso es imperdonable, entonces tú te acostumbras a jugar con el elemento que tienes al lado, con el que tienes arriba, con el que tienes allá al otro lado, te acostumbras a jugar y los chicos ya se acostumbraron a jugar con Bayron Castillo, no porque él sea Bayron Castillo, que es que a mí me da igual que sea Bayron Castillo, lo que no me gusta es que el señor Alfaro cambie el sistema táctico, o si es que no tiene un sistema, perdón, un segundo se ha definido, ya que se decida qué es lo que quiere con la selección, si se dio cuenta, mire yo me di cuenta que el equipo cambió totalmente con la entrada de Bayron Castillo, con la entrada de Gonzalo Plata, con la entrada de este chico que lo expulsaron, o el chino Sornosa, se ve el cambio de un equipo, se ve el cambio, se nota, entonces tienes que darte cuenta cuando el equipo cambia, cuando el equipo cambia, si tú haces los cambios y el equipo no cambia, tenemos un problema grave, pero él no, él sigue en las mismas, él sigue en las mismas y sigue en las mismas, entonces yo pienso que si él ya no quiere estar en la selección, pues que se vaya, y busquen un entrenador que quiera aportar cosas importantes para la selección, no puede escoger, sabe él perfectamente que Bayron Castillo le iba a aportar eso, lastimosamente la expulsión, que trastoca todos los planos, pero luego de esa expulsión, el equipo aún así siguió buscándola, ¿no es cierto? Pero el señor Alfaro tiene que tomar una determinación, una decisión, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere con el equipo, porque mire, el jugador de fútbol, él solo calla, no manifiesta, él solo calla, cualquier pregunta que le haga a un jugador X, ellos lo que van a decir, el entrenador toma la última palabra, sí señor, nosotros tomamos la última palabra, pero en este caso él, veo que no toma una cierta decisión, porque las decisiones que toma no son las acertadas, iniciar con un equipo aquí prácticamente defensivo, no ofensivo, defensivo, porque Ecuador contra Chile no fue más, fue diferente al Ecuador contra Paraguay, y Ecuador, perdón, Paraguay es un equipo más fuerte que Chile mismo, Chile vino a entregarse atrás, sí, vino a entregarse atrás, pero como el señor Alfaro le dio ya la cancha y la pelota, las cosas cambiaron, entonces tenemos que tomar en cuenta eso, y así le va a estar al señor Alfaro que si no va a trabajar como tiene que ser, pues que se vaya.